Un mes va a ajustar el Centro Médico de Concordia con sus puertas cerradas y más de 3.400 usuarios sin donde recibir atención en salud. Esto por la falta de pago de las EPS y la no firma del contrato con Medimás, entidad que según las directivas del hospital no brindan garantías para prestar el servicio. Tenemos una afectación de más o menos 19 madres gestantes, bastantes niños menores de cinco años que deben estar en su etapa de crecimiento, en sus controles de crecimiento y desarrollo. La vacunación también la tenemos suspendida. Muchos adultos con enfermedades crónicas que no hemos logrado que adquieran sus medicamentos ni que se realicen sus controles oportunos. Como este Centro Médico, 135 hospitales de primer y segundo nivel del departamento sufren las consecuencias por la falta de pago de las EPS. Por eso, el 90% de estas entidades cerró sus puertas este miércoles y hubo protestas en las calles como símbolo de alerta ante la crisis que vive el sector salud. En toda la convocatoria está para 139 instituciones de primero y segundo nivel, no es solamente hospitales de municipios, también hay hospitales del área metropolitana, como el caso de los hospitales de segundo nivel, La María, Marco Fidel. Las citas médicas, consultas, servicios de odontología y exámenes médicos quedaron aplazados en 90 municipios del departamento, donde el panorama en la sala de espera fue desolador, mientras había numerosas protestas en las calles. Porque va a llegar un momento, si no recuperamos esa cartera, de no tener la posibilidad de pago para nuestros funcionarios. La liquidación de las EPS no ha sido la solución para que los hospitales reciban los dineros adeudados. Muchas de las entidades aún buscan quien les responda por deudas de las ya desaparecidas Caprecon, Salud Cop y ahora Café Salud.